En este vídeo vamos a ver cómo configurar el balanceo de carga y fileover de líneas de ADSL. En el anterior vídeo lo que habíamos conseguido era poner el equipo en red, configurar la LAN, configurar la WAN. Lo que haremos ahora es configurar una línea WAN más, podríamos configurar tantas líneas WAN como interface físicos tenemos libres o podríamos configurar WANs a través de interface VLANs, también tenemos esa posibilidad con lo cual no tenemos un límite a priori en cuanto a número de WANs a la hora de configurar en el firewall. En nuestro caso vamos a coger el interface X2 que vemos que no tiene ningún tipo de direccionamiento, le damos al botón de configurar y aquí seleccionamos y le decimos que el interface va a ser WAN. Esto que estáis viendo aquí de zonas, ahora lo veremos cuando terminemos de configurarlo, las zonas van a ser las zonas de máquinas diferentes que tengamos en nuestra red que van a tener una serie de propiedades y que nos van a permitir crear reglas de firewall. En este caso la zona que vamos a ponerla es WAN porque es la zona de internet o routers como lo queramos llamar y en este caso vamos a poner por ejemplo un direccionamiento estático que aunque no voy a tener link nos va a servir para configurarlo, 192, 168, por ejemplo 2 que es una dirección IP libre que tenemos y le voy a poner la 2.2 y como gateway la 192, 168, 2, 1 y unas TNS. No me sirven para nada porque no vamos a tener como digo conectividad pero lo configuramos como si estuviéramos en un entorno real. Le damos ok y ya tenemos nuestra segunda línea de TNSL configurada. Ahora nos vamos a ir al menú fileover a load balancing, lo tenéis debajo de interface y aquí es donde vamos a configurar los diferentes métodos que hay de balanceo de carga o de fileover para tener varias líneas en alta disponibilidad haciendo balanceo. Lo primero que esté marcado el enable load balancing que veis aquí. Luego nos vamos a ir al botón que tenéis aquí tenemos en los grupos de balanceo el default load balancing group que por defecto siempre trae la DSL que viene por defecto en este caso la X1 que configuramos en el anterior vídeo que nos sale aquí, nos dice que está el estado de la línea app que está disponible y lo que vamos a hacer es en el configure del load balancing group darle al botón de configurar. Aquí nos van a salir en selected aquellas líneas que ya estén seleccionadas anteriormente, como digo la X1 ya viene por defecto y en este lado de group members nos van a salir aquellas líneas que hemos configurado a posteriori y que podemos seleccionarlas para añadirlas al grupo. Si le damos aquí a add ya nos sale que la X1 y la X2 pertenecen a ese miembro del grupo de balanceo de carga. En este momento la X1 al estar arriba es la línea primaria y la X2 la línea secundaria. Si queremos hacer el cambio y que sea primaria la X2 solamente tendremos que seleccionar aquí y hacer la primaria esto. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de utilizar ciertos objetos en las reglas vamos a hacer referencia a las one primarias, a las one secundarias y una one primaria no tiene que ser por defecto la X1 si la tenemos configurada como primaria la X2. Entonces hay que tener estas cosas en cuenta a la hora de hacer luego las reglas. Por ejemplo podemos seleccionar y decir que por defecto la X1 va a ser la línea primaria y la X2 la secundaria. Y aquí lo que vamos a tener son los diferentes métodos de balanceo o de fileover. Fileover es lo que viene por defecto que es el basic fileover que es la primera línea funciona y las siguientes líneas están en standby. Cuando caiga la primera pasa la segunda, cuando pase la segunda pasa la tercera y así sucesivamente. Además tenemos aquí un check de print and file back que lo que nos va a hacer es mantener las conexiones y cuando estén disponibles en el caso de que se caigan pues volverán a la línea principal. El siguiente método de balanceo o mejor dicho el primer método de balanceo porque el anterior es fileover y no es un balanceo es runrobing. Runrobing lo que nos permite es mandar conexiones alternativamente por cada una de las líneas X1, X2, X1, X2. Según van llegando peticiones de conexiones de las máquinas de la red pues va a ir alternando conexiones por un lado o por el otro. Es un método que está muy bien pero tiene alguna desventaja. Por ejemplo a la hora de configurar la red de este modo nos podemos encontrar que cuando vamos a acceder a páginas de los bancos nos bloquean. ¿Por qué? Porque puede llegar una conexión por una de las líneas, le damos por ejemplo a la parte de oficina virtual salimos por la otra línea con lo cual al banco le están llegando de, se supone para esa misma petición o para ese mismo usuario que está llegando de dos IPs públicas diferentes con lo cual le lo interpreta como un ataque. Aquí tenemos dos opciones o cambiamos el método de balanceo a otro que ahora vamos a ver a continuación o hacemos una regla de routing en la que vamos a decir que todo el tráfico por ejemplo HTTP, HTTPS va a salir siempre por una misma línea con lo cual evitamos que suceda esto. El siguiente método es spillover en el cual podemos decir aquí una cantidad de ancho de banda en kilobits por segundo en la que cuando exceda de este ancho de banda empezará a enviar el nuevo tráfico a partir de las líneas que tengamos alternativas en este caso de la X2. Y en última opción la opción ratio que es una opción de porcentajes. Aquí vamos a tener los diferentes interfaces y vamos a poder poner un diferente porcentaje en función de la capacidad que tenga la línea. No vamos a poner un 50-50 si una línea es de 2 MB y la otra es de 100 MB. Tendremos que ponerlo acorde a la capacidad que tienen las líneas. Por ejemplo si tenemos tres líneas pues pueden ser 60-30-10 o 50-30-20. Digamos que el 100% de la capacidad de conexiones que van a llegarle al equipo vamos a dividirlo en porcentajes para cada una de las líneas que tenemos aquí seleccionadas. Este método como norma general evita también lo que comentábamos de los problemas de HTTPS porque como norma general suelen salir las conexiones de esos mismos equipos a la vez por el mismo interface. No suele coincidir que pase de un interface a otro. En cualquier caso seleccionamos el método que queremos. Tenemos más opciones que es esto que tenemos aquí del proving. El proving es lo que va a determinar el chequeo sobre las líneas en este caso de Juan. Por ejemplo veis aquí valores como chequear el interface cada 5 segundos, desactivar el interface cuando haya detectado 6 intervalos perdidos, reactivarlo cuando haya 3 intervalos que hayan sido satisfactorios. Quiere decir por ejemplo si hacemos un ping a una IP pública y perdemos n paquetes en intervalos ahí es cuando él lo va a tomar como desactivado y cuando vuelva a tener 3 OKs es cuando lo va a reactivar mejor dicho. Yo recomiendo no tocar estos valores en principio porque lo que podemos conseguir es que no sea muy fiable y que ante micro cortes o pequeñas cosas si bajamos estos valores va a estar haciendo cortes continuamente la parte Juan. Con lo cual lo recomendable es dejarlo tal cual. Y luego tenemos la opción que tenemos aquí abajo del pruresponder.global.sonyworld.com que lo que nos va a hacer es que ese check que luego veremos que tenemos otra parte de donde configurarlo por defecto lo chequee sobre esta DNS responder.global.sonyworld.com le vamos a dar OK como lo hemos tenido mucho tiempo sin tocar nos ha tirado la sesión pero vamos no hay ningún problema nos volvemos a loguear y ya está nos veníamos al load balancing y habíamos dicho que nos venimos al configurar seleccionábamos el interface el método que quisiésemos configurar y le damos OK ya tenemos configurado en este caso un file over de las líneas X1 y X2 como veis es bastante sencillo de configurar tiene alguna cosa más que podemos hacer esos mismos proofs que habéis visto se pueden realizar a nivel de interface desde aquí dándole al configure que tenemos aquí y podemos tenerlos solo en monitorearlos solo a nivel físico vamos a imaginaros que pierde corriente el cable con lo cual el interface se queda sin corriente y el determina que ha pasado algo o lógicos y aquí tenemos que digamos que la prueba satisfactoria cuando el main y el alternative target responda que son estos que tenemos aquí el main y el alternative puede ser un pinjall 888 lo que queráis entonces cuando los dos respondan será OK cuando un perdón cuando uno u otro respondan será OK cuando ambos respondan será OK o solo cuando el main target responda es OK tenemos diferentes modos de configurarlo configuremos así cada uno de los interfaces de tal manera que se están haciendo chequeos proofs de forma individual por cada uno de los interfaces y de esta manera tendríamos configurado el balanceo de carga y el failover